Atrás de las montañas El sol no piensa salir Y seguimos aquí Pero sin nada que decir Pronto dices que no quieres estar Pero después dices que si quieres Deja de jugar, di la verdad Dime la realidad Lo que sientes no es verdad ¿A dónde nos llevará? ¿A dónde nos llevará? Atrás de las montañas El sol empezó a salir Y seguimos aquí Pero sin nada que decir Dices que está bien Pero nada está bien Que es temporal Pero me hace sentir mal Suéltalo ya, destrozame ya Pero por favor deja de mentir ¿Cuánto tiempo piensas mentir? Que mi corazón no podrá aguantar ¿A dónde nos llevará? ¿A dónde nos llevará? ¡A dónde nos llevará? ¡Suscríbete! ¡A dónde nos llevará! ¡Jánya, dónde te llevará! Gracias por ver el video